Era mayo del 2011 y el entonces presidente Felipe Calderón y su secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván, estaban en una base militar en la Ciudad de México y ahí, en la más absoluta secrecía, empresarios israelitas les mostraron todo el poder de Pegasus, un programa de espionaje para celulares. Y desde entonces, México se convirtió en el primer y más leal cliente de esa empresa. Porque de eso ya pasaron 12 años, 3 gobiernos, 3 presidentes de diferentes partidos, 3 apuestas de seguridad supuestamente distintas, pero los 3 usando Pegasus. Como lo hicieron sus antecesores, que tanto detesta y desprecia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también usa Pegasus. ¿Y para qué lo usa? Para espiar a activistas y a periodistas. Sí, cuando se trata de espiar, de violar los derechos humanos de quienes se enfrentan al gobierno, son iguales o quizá peores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!